Viene el comer aire. Así y aquí. ¿Estás grabando? Haznosle aplastos. Claro pues. Te vas a cambiar. ¿Cómo está el agua? ¿Quieres estar aquí? ¿Cómo está el agua? Muy bien. No sé. ¿Quieres estar aquí? ¿Quieres estar aquí? ¿Quieres estar aquí? Ya, ya esa... Esa relación es normal. Rápido. Hace la vuelta ya. Allá es de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy. ¡Arriba el día!